que nos grave. Quiero platicar contigo algo que a mí me pareció fantástico desde la semana pasada. La encuesta Morning Consult, una encuesta de una empresa estadounidense, pone desde la semana pasada al presidente López Obrador con un 71% de aprobación. Y esto llega después de, pues vamos, tanto la consulta por la revocación de mandato como también la discusión de la reforma eléctrica que es bloqueada por los traidores a la patria. Hoy el presidente López Obrador se lo restregó en la cara a los conservas. Les dijo que tiene un 71% de aprobación. Y bueno, obviamente esto ha causado mucho ardor. No es algo que se platique, por ejemplo, en Reforma o en el Universal, querido Julián. Es que, Toño, no es cualquier cosa 71% de aprobación. Estamos muy acostumbrados a tener ya desde un par de años, tres prácticamente, a un presidente muy, muy, muy... Es que ni siquiera es que sea popular. Hay que distinguir entre ser popular. Eugenio Derbez es popular, pero no tiene legitimidad. López Obrador es popular y además es aprobado. Es decir, incluso la pregunta que se le hace la población en estas encuestas es, usted aprueba a López Obrador, no le preguntan, usted conoce, es usted aprueba al gobierno de López Obrador y ese es el resultado. Y no es cualquier cosa. No es cualquier cosa en un contexto en donde estamos en medio de una crisis de salud como es esta pandemia. Al contrario, si uno ve la trayectoria, el comportamiento en la aprobación de los presidentes en el mundo, uno ve que la tendencia justo es a la baja. La mayoría de los presidentes y presidentas están bajando la aprobación justo porque estamos en medio de un proceso complicadísimo de salud. Ya en hablar de la inflación, Estados Unidos tiene una inflación del 8% más o menos. Hay que comparar la aprobación de Biden también que va en caída libre. En México, al contrario, tenemos un presidente muy, muy, muy fuerte y eso es el resultado del trabajo que se está haciendo, de un cambio de paradigma, de una forma distinta de hacer las cosas. Y a mí me parece muy importante, por un lado, que se reconozca a nivel global en todo el mundo con estas encuestas globales. Y por otro lado, también me pregunto, Toño, ¿no decía en la oposición que porque salió solamente el 18% hace unas semanas? ¿Eso significaba que el 82% de la población no estaba apoyando a López Obrador en este ejercicio de revocación de mandato? Esa era la lógica de la oposición. Como solo salió el 18%, entonces el 82% está en contra. Una lógica, pues, muy absurda de la oposición, una narrativa para tratar de creerse que son fuertes, pero estamos viendo que está sucediendo todo lo contrario. Estamos viendo un presidente muy, 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 muy aprobado y esto me gustaría helarlo con el primer tema, con el tema de Donald Trump, porque justo se ve que es un gobierno fuerte y que podemos influir, el presidente puede influir de alguna forma en el voto latino por el gran apoyo que tiene desde nuestros paisanos a favor de López Obrador. Entonces, pues, que le bajen un poco a ese golpeteo, en este caso Donald Trump, pero pues muy bien, ¿no, Toño? Muy bien que tengamos un presidente que está haciendo bien las cosas y que el pueblo, nosotras y nosotros, lo reconozcamos. Así es, creo que no tiene nada de malo. Una vez decirle ya a usted que nos ve, que nos escucha, como bien menciona Julián Atilano, que igual como periodista, él como escritor, como analista político, como sociólogo, nosotros podemos en cualquier momento hablar de nuestra ideología y del apoyo que podemos tener a un presidente que es completamente distinto a los demás, completamente distinto a los que hemos tenido, desafortunadamente los que hemos tenido y que no por nada tiene ese 71% después de una consulta de revocación de mandato. 71% de aprobación. No se lo dice Julián Atilano, ¿eh? No se lo dice Antonio Ruiz, no se lo dice Vicente Serrano, se lo dice Morning Consult, una empresa independiente que opera desde acá, desde los Estados Unidos y que pone, pues, los datos reales de lo que enfrentan los líderes mundiales. Tienes toda la razón, Julián. El presidente Biden se enfrenta a una caída libre en cuanto a su aprobación. Lo mismo con un Justin Trudeau en el área, en la zona, ¿no? Así que. Macron por poco pierde, imagínate, o sea, no están muy fuertes los presidentes. Y Macron tuvo, me parece, el apoyo de algunos de los que votaron por Mélenchon, que ese es el votante profesionista joven allá en Francia y etcétera, que dijeron bueno, no nos cae bien Macron, es una derecha moderada, pero pues con tal de que no llegue Le Pen. Le Pen. Pero ahí está, ahí están los datos, los datos mundiales. Creo que es un presidente que está pasando a la historia. Así nos llamen aplaudidores o no, pues ya nos juzgará el futuro, querido Julián. Así es, Toño, mira, como bien dices, no lo estamos diciendo nosotros, ahí están los datos, salvo que alguien piense que desde Comunicación Social se está repartiendo chayote a estas encuestas, porque no es la única, no es la única global o en este caso estadounidense que están mostrando esa tendencia en la aprobación de López Obrador. Hay distintas que están ahí haciendo sus propias mediciones y vemos un gobierno fuerte, sí, hay cosas que hacer, pero se está viendo que la población está dándose cuenta de los resultados del cambio. 71%, repito, no es menor, no es cualquier cosa. Cualquiera, cualquiera de los presidentes de Latinoamérica o de la historia de México desearía en su segundo periodo, en su tercer, cuarto año, tener una aprobación de esta magnitud. Totalmente de acuerdo, querido Julián. ¿Qué te parece que nos compartes tus redes sociales para que la gente siga poniendo en contacto contigo? Y pues yo, como siempre, te agradezco tu muy buena participación aquí en Sin Censura. Hasta una señora me puso muy enojada. Y, Toño, ya nos tienes harta, deja hablar a tus invitados. Y me dijo hasta de groserías. Pues, híjole, pues es parte del programa. Sí, 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 te quité la voz ahí, Julián, te ofrezco disculpas. No, no, no. Este es un diálogo, Toño. Hay que estar, mira, es como un juego de ping-pong o de tenis entre compas. Estamos ahí pivoteando, estamos botando la pelota. Y al contrario, yo siempre agradecidísimo de estar aquí con la familia de Sin Censura. Me pueden seguir en arroba Julián Atilano en Twitter. Ahí tengo participaciones políticas. Y los jueves a las 9 de la noche en Señal Tlatelolco. Así, búsquenlo en YouTube. Estimado Toño, muchas gracias. Gracias a ti, querido Julián Atilano. Ahora que hablo de lo del juego de ping-pong, pues sí, porque son muy buenos comentarios. Más bien me puse a pensar que este juego de ping-pong que tuvimos Julián y yo fue como el de la película esta de Forrest Gump. Ya ve que Forrest Gump jugaba contra el ping-pong, ¿no? Así quedó el juego, mi querido Julián. Muchísimas gracias, como siempre. Abrazo. A la próxima. Y bueno.